Estamos tratando de volver otra vez a las rutinas y todavía no se reintegraron todas las chicas, estamos volviendo de a poco y lo que sí tenemos para contarles es la fecha de la reunión. Las fechas de las reuniones van a ser el martes 21 a las 9 de la mañana todos los nenes nuevos de 3 y después a las 10 de la mañana los de 4 y 5. Así se va a charlar un poco cómo va a ser el año también, seguramente se van a definir las salitas, Sí, eso todavía están apareciendo chicos a inscribirse de 4 y de 5, así que... Hay mucha demanda, ¿no? Mucha demanda, muchos chicos, así que todavía no tenemos las salas bien definidas por este tema. Pero ese día ya se van a cerrar, primero se le informan las salas y después se hace una pequeña reunión, cada uno ya con su serio y todo lo demás para arrancar dentro de poco. Bien, chicos de otras comunidades también hay demanda, ¿no? Y vienen a preguntar, lo que pasa es que tienen prioridad los de la localidad, pero hay muchos. Los hermanitos también, ¿no? De los que están cruzando. Sí, sí, también se tienen en cuenta los hermanos, pero sí hay muchos chicos y de todas las edades. ¿Una matrícula que supera a los 100 chicos? Sí, de inscripto más de 100. ¿Más de 100? Sí. ¿Reunión entonces día martes 21? Martes 21, a las 9 de la mañana los de 3 años y a las 10 de la mañana 4 y 5. Perfecto. En lo que tiene que ver, ¿parte edilicia se le hizo algo, algún mantenimiento? Sí, estamos terminando las obras del año pasado con el tema del techo, faltaban algunos detalles y ya hay que arrancar con mantenimiento del ladrillo, del patio, siempre hay algo para hacer.